Buenas tardes, señor Juan Blanco, candidato, precandidato, aspirante, todavía no tenemos decidido. Así es, para la gubernatura del Estado. Rápidamente, señor Blanco, estos tiempos tan importantes, ¿cuál fue su decisión? ¿Por qué lo lleva a tomar esta decisión? Bueno, pues es que es presente la necesidad, y un Estado que está desdibujado con una, lo comentábamos ahorita, una terrible corrupción, un saqueo de dinero que ha sido superior a lo que pasó en Coahuila con Moreira, y aquí hay una denuncia puesta y no ha pasado nada. En el caso de Moreira tuvo que proceder el Estado español y la Unión Americana para detenerlo. Es lo que es ahorita, es una terrible corrupción que ha caracterizado a este prigobierno, pero no más eso, lo más lastimoso y dañino para la ciudadanía es la total impunidad en la que estos vándalos se han movido durante estos cinco años. Eso es lo que nos motiva a tomar esta acción, de entrarle de lleno al proceso y de hacer una propuesta clara de un gobierno limpio, transparente, con rendición de cuentas, y un gobierno cercano a la gente, y que proceda, que investigue, y que deslinde responsabilidades y proceda contra quien resulte responsable. Hay nombres muy importantes dentro del PAN, precisamente para la candidatura. ¿Qué opinión puede darme de ellos? Eugenio Mario Mata, todavía está Carlos Boruel que se está escuchando, bueno, ahora Jaime ya se retiró, pero ¿cuál es la opinión de los contendientes hacia este partido? Yo te puedo decir que todos somos muy buenos panistas los que estamos adentro del PAN, los que ya no están, yo no puedo hablar de ellos, pero lo que sí te puedo decir es que Juan Blanco es el que tiene la mayor posibilidad, el mayor conocimiento, es el que tiene la mayor trayectoria, y que puede apoyar de mejor manera para lograr esta inercia ganadora contra un prigobierno que ha sabido impactar, meterse, corromper diferentes actores para poder conseguir y manipular los procesos electorales. Hoy el PAN tiene una posible candidatura con Juan Blanco que estoy seguro que sería la adecuada para poder conseguir esto. Última pregunta rápidamente. Sabemos que existe ya la pregunta trillada de todo lo que ha sucedido, pero ¿esto no viene a entopecer, no viene a manchar un poquito todo el proceso del partido, no de los contendientes, del partido, una poca credibilidad en el Partido de Acción Nacional por todo lo que se ha pasado? Mira, problemas los tiene el PRI, la renuncia de Marcelo González, el secretario de Gobierno. Aquí hay problemas, pero por supuesto que los partidos son mucho más fuertes que una sola persona. Y ya lo dijo el presidente Mario Vázquez, no son caudillos, o sea, es toda una institución la que está atrás. Claro que se pierde una pieza, todos son necesarios, pero no es indispensable. Muchas gracias, señor Blanco.